El arrocito y el pan del niño que nunca cena De papi yo traigo el canto de mami amor y esperanza Un verde y hermoso campo donde toco mi guitarra Donde se crían en calma las almas de las montañas Donde son mansas las aguas y son familia las casas El tallo de caña crece si la cepa es bien sembrada Haciendo cruz las raíces y una masa atravesada Para que nazca floreada Tres cañas de caña ocupo Y que no coca churuco De salirme enjogoteada Porque la mano es sagrada Y la ha plantado un macuco Armando Jiménez fue uno de los artistas que formó parte de esta actividad Que sirvió como celebración de la Semana del Cooperativismo 2022 Con el apoyo de Copeagri RL Con el lema Juntos para impulsar el arte Una serie de talentos que tiene Pérez Celedón Se presentaron en el Parque de San Isidro del General Y sobre todo recordar que la alegría del arte es la que nos hace a nosotros vivir felices Y hacer las cosas con alegría cada día Hay que apoyar y seguir apoyando Porque el arte igual que cualquier trabajo Es una distracción Algo que nos mantiene ocupados, felices Y sobre todo que nos hace reconocer el verdadero valor de la vida Este fue un importante impulso al talento que tiene nuestro cantón